Este 8 de abril funcionarios de tránsito estarán con un operativo en la capital Josefina desde las 7 de la mañana. Alrededor de 125 oficiales de tránsito estarán en San José tras el traspaso de poderes. El punto de seguridad intensiva será en el Estadio Nacional en La Sabana y habrán cierres repentinos con duración de 5 minutos. Específicamente zonas que te puedo mencionar son alrededor del Estadio Nacional, obviamente que es el punto de concentración, lo que son sectores de ruta 27, ruta número 1 que es sector de aeropuerto, vamos a estar también cuidando lo que es sector de circunvalación, ruta 39 y lo que son rotondas, Zapote y lo que es el lado de lo que es rotanda de Guacamay y todos estos sectores. Por otra parte la antigua aduana también estará resguardada cuando se efectúe el almuerzo. Se pueden dar oportunos cierres en el ingreso de comitivas o bien cápsulas también alrededor de la aduana, ya eso de la 1 de la tarde, 3 de la tarde que se va a estar dando un almuerzo en ese sector. Recuerde que este jueves no hay restricción, pero se recomienda no ingresar a la capital.